Música Hola, como han estado? Ahora con mucho gusto veremos en su canal de Hacerlo Fácil en Youtube como reparar una coladera cuando huelen mal o ya no sale el agua Comencemos Vean ustedes Esta es una coladera Normal con céspol que es para evitar que huela Lo que fue Que tiene a fuego Los olores más bien que no huelan feo Llevaban tres tornillos Todo esto es de plástico Hay que quitar con un desarmador Para poder sacar el céspol que ahorita van a ver es como un tubo Este es nuevo Quitarlos o quitarlos con unas pinzas de presión Entonces vean, se quitan los tornillos Se va a quitar la coladera Llamémosle que es un triángulo Y ese es el céspol Y ahí es donde casi siempre se queda Todo El pelo normalmente O la piel ya muerta Que ahí es donde se va a quedar Ya no pasa olores Porque si se dan cuenta Y ese es el desagüe Ya la salida Aquí vean ustedes Esta coladera Ya no tiene los tornillos Y le pusimos una metal Porque así se decidió Y vean como está todo bien sucio Hay que limpiar perfectamente Y hay que quitar Normalmente Todos los pelos Que hay que hacer Ahí se quitaron los tornillos Se tuvieron que romper Y repito Pusimos una coladera Metálica Como vieron anteriormente Era de plástico Para que vieran Este es de metal Ahora Necesitaremos Un desarmador Unos guantes De hule látex Del que usamos O del que usa nuestra señora En la cocina Para no dañarse Las manos Acuérdense Vamos a quitar Suciedad del baño Que son normalmente Pelos Y piel muerta Y residuos De jabón Acuérdense Todo esto Se va acumulando Con el tiempo Con el tiempo Y nos tapa La coladera Se tapa Y no nos deja Que salga El agua Con la cual Nos bañamos Y desagüe Bien Entonces Hay que limpiar Muy muy bien Repito Y Vamos A Limpiar Y sacar Bien todo Vamos A hacerlo Vean Se quitó La coladera Y entonces Los cepillos De dientes Que ya no usen No los tiren Ya que no sirvan Para limpiar Los dientes Sirven para limpiar Muchas De estas Cosas Entonces Con un cepillito Le quitamos Y le damos Con detergente Y vean Aquí Vamos a sacar Todo Toda la sucia Con el cepillito Es excelente Repito No los tiren Guardenlos Por ahí Y sirve Para eso Bueno Es un cepillo Dental Común Y corriente En algunas Tlapalerías Venden Unos De metal Como ustedes Gusten Pueden Comprarlos Si así Los desean Quitamos El céspor Vean Ustedes Como Está Muy sucio Tiene un poquito De lama Hay que quitarlo Si ustedes También gustan Un tapabocas Es bueno Porque a veces Puede brincar Esta suciedad Recuerden Es materia Orgánica En descomposición Con Agua Y residuos De Jabón Y o Detergente Metan ahí Bien la mano Por favor Porque ahí Todavía hay Suciedad Eso lo ponen Y por favor Si Cuando lo tiren En el camión De la basura En el bote De la basura Esto es Orgánico Esta es basura Orgánica Entonces Vean Ustedes Como Seguimos Limpiando Bien Bien Todo Necesitamos Ya para Sanitizar Bien Agua Jabonosa Con Cloro Vamos a Limpiarlo Bien Bien Por favor Con el cepillo Hay que Quitar Bien Pueden usar Pues la fibra Verde Pero esa fibra Verde La usamos Para trastes Y aunque Saniticemos Bien Yo no Lo Recomendaría Verde Entonces Con el cepillito Con la mano Con los guantes Y ya Después de terminar Esto Por favor Hay que Lavarse Muy 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 Bien Las manos Tengan Cuidado Con esta Agua Jabonosa Con Cloro El cloro Es Dañino Y recuérdense La sal Tiene Cloro Cloruro De sodio Entonces Por eso Les digo No hay que Tomar O comer Mucha Sal Vean Lo que Hace El cloro Como Sanitizamos Y es lo que Contiene La sal Laven Bien 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 Todo Y esto Hay que Hacerlo Dependiendo De las Personas Que Utilicen El baño Si son Arriba De Cuatro O cinco Personas Pues va Variando De tres A seis Meses Si son Dos Personas Pues es Al doble De seis Meses A un Año Ahora Toda La Que quedó Esa Suciedad Que quedó Que sacamos Esa Que no Vuelva A entrar Porque puede Tapar Las tuberías Quitamos Todo Y El pequeño Polvito Que ya ha quedado Ese no hay problema Que es Muy Pequeño Si llega a pasar Por eso Siempre hay que darle Mantenimiento A la casa Porque se vienen Las lluvias Las aguas Y Empieza a taparse Todo Por favor Vean ustedes Como va quedando Ya limpio El agua Del fondo Está limpia Si quieren Todavía pueden Seguirle Tallando Más Hasta Que brille Porque Mi mujer Así es Hasta Que brille Acuérdense Es el Trapo Vengador Todo el día Limpiando 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 Vean ustedes Para checar Bien Que esté De más Es un pequeño Pedacito Vean Como está El ganchito Ahorita lo ponemos Vean Así Doblenlo tantito Con unas pinzas De punta Lo metemos Tantito Y es para Checar Que no Esté Cosas Atoradas Allá Adentro Y pues si lo vamos a hacer De una vez Checamos bien No sale Nada Entonces vean Vamos a poner Ese cono Triángulo Conocido como Céspol Y lo vamos a poner Bien Acuérdense Si no llevo Ese céspol Toda la basura Se va al drenaje Y si luego se tapa Y aparte del céspol Es para que no huela Lo que ya va En el drenaje Acuérdense Hay que centrarlo bien Lo centramos bien Ponemos un poquito De presión Se puede llegar A zafar Ven ustedes Pero metemos Un poco de presión Y ya lo dejamos Bien Ponemos Nuestra coladera Acuérdense Que en esta Ya no tenemos Tornillos Sería cosa De meter Los tornillos Con Cuidado Y aquí afuera Vean Ahora si Con una fibra Para los trastes Quitamos El exceso De Mugre En la coladera Para que si quede Más brillosa Y más Bonita Y de una sensación De limpieza Pues para eso Nos bañamos No para estar limpios Y si el baño Está bien bien limpio Vamos a sentir Una sensación De limpieza Muy Muy querida Vean Ya limpiamos Si lo ven Así debe De quedar Las otras son De plástico Nada más Con un tratamiento Que aparente Que es metal Veanlo Ya Como queda Y Las de plástico A veces No siempre Se llegan A romper Es así Les recomiendo Siempre Pónganle Algo De Tornillos Si ya están Rotos Sería bueno Comprar una De metal Porque si se rompe Muy Muy Fácilmente Y veanlo Como ya quedó Todo Limpio Y el agua Va a salir Y así Está bien Hemos terminado Muchas gracias Por ver este video Visiten nuestro canal Hacerlo fácil En Youtube Para ver más tips Y consejos útiles Agradecemos Sus pulgares Arriba Y no olviden Suscribirse Nos vemos pronto En otro video Cuídense Y hasta luego ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina